Hola, bienvenido a otra sesión de Reiki del primer grado. Hoy hablaremos del chakra del corazón. Este chakra tiene color verde, también puede tener color rosa. Está conectado con el corazón y con el amor incondicional. Aquí se tratan las cosas que están conectadas, los problemas con la piel, y con el corazón, con la sangre, está conectado con todo esto. También está conectado con todo lo que sentimos, con el amor. Si podemos sentir amor a la pareja, a los padres, si nuestro corazón está abierto. Por eso hoy quería que hagamos una meditación corta para el amor incondicional. Es importante que entendáis que las personas que están en vuestro alrededor están aquí para enseñaros algo. No hay que tomarse cosas en serio, no hay que tomarse cosas muy personalmente, porque ellos están aquí para ayudarnos, para poder entendernos a nosotros mismos. Nosotros aprendemos a través de ellos. Aprendemos qué queremos, qué no queremos, dónde tenemos los bloqueos, y podemos trabajar con estos bloqueos. Se dice que el mayor enemigo es nuestro mejor maestro, porque este nos enseña algo de nosotros, algo que nosotros no queremos ver. Nosotros tenemos partes oscuras, que alguien nos dijo que es muy malo hacer, por ejemplo, esto. Es muy malo sentir esto, pero nosotros lo sentimos. Y porque creemos que es malo, intentamos no verlo. Pero eso no está bien. Las cosas que son malas y que son buenas decidimos nosotros. Y lo decidimos a través de las creencias y la educación que nos dieron. Pero eso no quiere decir que está malo. Para ti a lo mejor es malo, pero para otra persona no es malo. Entonces, nosotros nos creamos muchas veces expectativas, esperamos alguna cosa, no la recibimos y luego estamos enfadados. Estamos enfadados con las personas, las estamos odiando, que para mí el odio es una tontería. ¿Por qué deberías odiar a alguna persona? Porque ella no cumplió con tus expectativas. No. ¿Te ha hecho daño? Sí, pero te ha hecho daño porque tú has esperado que ella iba a hacer alguna cosa y no la hizo. Entonces te enfadas porque no encaja en tu forma de pensar, no encaja en tus modelos de comportamiento. Entonces la rechazas a esa persona y dices que no vale pena para que hables con ella o que incluso la vas a odiar. Eso no está bien. ¿Vale? Esas personas solamente también siguen una forma de pensar, una forma de comportarse y hacen las cosas como las aprendieron de sus padres o de los demás. Siguen sus creencias y chocan contra las suyas y por eso empezan conflictos. Yo quiero ahora que te imagines las personas, por un lado las que quieres mucho y por otro lado las que no quieres mucho o incluso que las odias. ¿Vale? Intenta cierre los ojos e imagínate las situaciones en tu vida que alguien mucho te erió. Y ahora imagínate que la energía de la Tierra sube desde el núcleo vas a través de la Tierra va a la superficie entra por tus pies por las piernas hacia arriba hacia el Chakra del Corazón aquí activa este Chakra y con exhalar libera todos los bloqueos de este Chakra imagínate como se caen todos los bloqueos todo lo que tiene que ver con el odio todo lo que tiene que ver con el desamor hace varias inspiraciones así inspira la energía de la Tierra con exhalación imagínate que todos los bloqueos salen de tu cuerpo ahora imagínate un momento cuando te sentías muy feliz y muy amado puede ser con tus padres puede ser con tu pareja puede ser con lo que tú quieras con un familiar importante es sentir ese sentimiento imagínatelo con todos los detalles donde estabas donde estabas con quien estabas imagínate el sentimiento que sentías como te sentías amado y feliz ahora deja desaparecer las situaciones y las personas con que estabas y céntrate solamente a este sentimiento este sentimiento de amor y llena todo tu cuerpo y llena todo tu cuerpo con este sentimiento cada célula envíale este amor incondicional siente que fuerte es tu cuerpo cuando le estás enviando el amor como se esforzan los órganos lo fuerte que son cuando los llenas de amor ahora imagínate que desde tu corazón sale un rayo de la luz hacia una persona que quieres muchísimo y que la empieza a rodear de esta energía de amor que tú sientes imagínate como llena este rayo a ella la envuelvo en una energía del amor y de felicidad y la llena y mientras le estás enviando esta energía le puedes decir que le quieres mucho que le deseas que sea feliz que sea sana y que sea libre de todo el sufrimiento repítanselo otra vez te deseo que seas feliz que seas completamente sana y que seas libre de todo el sufrimiento ahora imagínate más personas que quieres mucho y también las que no quieres tanto imagínate las personas con que compartes la vida tus compañeros de trabajo tu familia tus amigos imagínate este circuito de las personas y mándales también un rayo de la luz del amor envuélveles en esas energías tan bonitas imagínate como fluye esta energía hacia todas estas personas mientras les dices lo mismo que la primera persona que les desees que estén felices y sanos y que no tengan que sufrir repítelas mentalmente todo esto varias veces os deseo que estáis sanos libres de todo el sufrimiento y que sois felices ahora imaginaos a una persona que no la queréis para nada una persona que a lo mejor la odiáis que ha hecho mucho daño en vuestra vida pero quiero pediros que también intentéis enviarle ese amor porque si la enviáis el amor incondicional vais a enseñar que habéis entendido la lección en nuestra vida así que imaginaos una persona que os herió un montón y que no la estáis capaz de perdonar pero a pesar de eso os voy a pedir que le mandéis un rayo de la luz del amor que le envuelváis en la energía del amor y que también a esa persona les enviéis deseos de que sea sana de que sea feliz en su vida y de que sea libre de todo el sufrimiento que se lo deseáis desde el corazón veis a esa cara de esa mujer de esa persona puede ser una mujer o un hombre quien sea como cambia vuelvo a repetirlo otra vez te deseo que seas feliz que seas libre de todo el sufrimiento y que seas completamente sano muy bien ahora os merecéis también vosotros un poco de amor también mandad ese amor a vosotros mismos y yo también os voy a mandar un poco de amor para que os va mejor entonces seguid diciendo me deseo que sea feliz quiero ser feliz que pueda ser libre de todo el sufrimiento y que pueda ser completamente sano llenad de todas de todo este amor vuestras células vuestros órganos todo vuestro cuerpo inspirad y deseas exhalad el amor llenad de todas Ya podéis abrir los ojos. Además, recordad que para potenciar el chakra del corazón podéis llevar las piedras, por ejemplo, de color verde, que es zafir, por ejemplo, smarag, o también podéis llevar de color rosa, por ejemplo, el cuarzo rosa, que está muy bien y se utiliza para las terapias de Reiki porque os llena del amor, os llena del amor propio. Y, claro, entonces, si queréis, podéis comprar un trozo así, solamente poned en vuestro corazón y podéis enviaros Reiki durante cinco minutos. Que os garantizo que si va a funcionar y va a mejorar el flujo de la energía en vuestro chakra del corazón. O lo podéis solamente llevar en el cuello. Y cuando lo lleváis cada día, os vais a sentir mejor. Os lo garantizo. Vale, muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Y nos veremos en nuestra próxima sesión donde hablaremos sobre el chakra de la garganta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!